Los drones son robots voladores que los ponemos en un ordenador, con mandos. Los drones son como un avión chiquitito. Los objetos que podemos controlar con un mando o incluso con un teléfono o con una tablet. Vuelan. Es una cosa que es como un avión pero muy pequeñito que vuela. Es como un pájaro pero más grande. Los drones son como máquinas que pueden ir por cualquier sitio pero siempre hay dentro porque son pequeños. Es como un avión pero que no se prende. Tú lo manejas por control remoto y vigila lo que sea. Que suben a hacer imágenes, videos, videos. Y yo tenía una en casa que primero tienes que coger un mando, después el drone, el drone, poner el suelo y ahora le das un poco para arriba para que no se choque contra, contra, contra la pared. Y con la puerta porque si no se rompe. Porque yo me he pedido uno para los Reyes Magos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!